Hola a todos, bienvenidos, noticia de última hora y es que el ex ministro chavista Andrés Izarra acaba de cuestionar al régimen de Maduro en su calidad de proteger a los detenidos. Andrés Izarra, quien ha cuestionado en varias ocasiones a Nicolás Maduro, quien se ha hecho enemigos supuestamente de Nicolás Maduro y de su gestión, recordó que bajo la gestión de Tarek William Saab, mejor conocida como la loca de los mil tatuajes, ya han muerto tres personajes de la política venezolana en prisión. Andrés Izarra, ex ministro de Chávez, cuestionó de la política de protección del régimen de Maduro para proteger a los detenidos. Recordó otra vez, como le dije antes, que bajo la gestión de la loca de los mil tatuajes ya son tres el número de las personas que han perdido la vida, personas de la vida política a las que les han quitado la vida en la cárcel. A este fiscal se le muere gente en cautiverio. Recuerden Albán, Abaduel, Asuaje. Todos en condiciones tan sospechosas que engrosan los casos de crímenes de lesa humanidad que cursan ante la Corte Penal Internacional, así lo comentó en su cuenta de Twitter. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ordenó a los fiscales nacionales 50 y 67 investigar el supuesto suicidio de Leonel Asuaje Urrea en su lugar de reclusión, algo que nadie cree, como yo ya lo expliqué en un vídeo anterior. Asuaje fue presentado por un nuevo grupo de funcionarios involucrados en entramados de corrupción de la cúpula chavista, específicamente en cartones de Venezuela. La comparecencia se efectuó en la madrugada este miércoles junto a Ismael Serrano Flores y a Salem Husonatrach, sujetos que también fueron implicados en la trama de corrupción PDVSA-Cripto. ¿Ok? Esta señora y señores, esta acusación que hace el ministro, el ex ministro chavista, deja en evidencia la fractura, el quiebre que hay interno, porque la gente está molestando. Y si ya vieron el vídeo de la tensión militar, saben de lo que te estoy hablando. Si no has visto el vídeo de la tensión militar, te recomiendo que lo veas, porque la información que yo comparto ahí de lo que pasó este martes en el teatro de operaciones del ministerio de la defensa con Maduro, con el general López, general González López, compadrino y con los militares del alto mando, te va a impactar. Yo creo y estoy convencido de que viene por allí intenciones de golpe de estado. Así que pendientes, véanse ese vídeo para que entiendan lo que les estoy diciendo. El vídeo se llama Tensión en el Ministerio de la Defensa. Así que aquí está, visítalo. Y te voy a decir, bueno, hay gente que comenta obviamente contra Andrés Izarra, porque él fue uno de los chavistas maduristas, maduristas, que en su principio apoyaron todo esto. Lourdes Ocas dice, por favor, ¿qué opinas tú? Todos ustedes son del mismo charco. Tú cuentas tres, yo cuento más. Y es que se tiró del piso diez, o no cuenta. Bueno, ese era Alván, Fernando Alván. Este, hay varios, yo sé que son más de tres. Belki Sontania dice, hacen lo mismo que en Cuba, los van callando para que no los descubran, pero la justicia de Dios caerá sobre ellos. Tienen razón Belkis. Así es, la justicia divina tarda, pero cuando dice llegar, llega. Julio Morales, ¿será que ahora se le olvidó que fue parte de este gobierno y que los chavistas se le quitó cuando se casó con la hija de Antonio Ledesma? ¿Será que como su otro yerno e hijo están presos, él los está cubriendo en estupideces? Bueno, ahí está, Yadira mata 52. La justicia de Dios tarda, pero llega. Los matan para callarlos, pero ellos van a pagar todos sus crímenes. Dodelcar dice, mala praxis de torturas. No, mala praxis de torturas, yo creo que por ahí pasó la cuenta. José Gutiérrez, este sujeto que gozó de la revolución, ahora la critica, siempre sucede luego que se van cargados de dólares a vivir fuera. Sí, triste y lamentable, eso está pasando. Bien, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Dime qué piensas de lo que ha dicho el ministro Andrés Izarra. Yo creo que esto se tiene que repuntar hacia la Corte Penal Internacional, darle todo el bombeo necesario, etiquetarlo, llevarlo hasta esta denuncia del caso del señor Azuaje. Hay que resolverlo, hay que ver por qué, hasta dónde llegó todo esto, porque no es el hecho de que haya sido un chavista, sino hay que ver el por qué se da estas cosas. Bien, pendientes, pendientes porque esto no para aquí, la información sigue. Seguiré trayéndoles más información, suscríbete al canal, no olvides visitar la página web de autodidactamillonarios.com si deseas cambiar tu economía y tus finanzas. Quiero mucho, hasta la próxima. Bendición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!